Hace ya bastante tiempo los Yakuza han controlado Japón, pero en la actualidad ellos son controlados, tratando de que en ese país, darnos lo menos visible. Pero en la industria del anime no se iba a quedar atrás lanzando animes de Yakuza, solo que con algo en particular. Generalmente todos los animes que vamos a encontrar de la mafia más importante de Japón, son de comedia, o en ningún momento poniéndolos en un lado bueno, sino que tratándolos de humillar. Todo esto para poder dejar atrás el pasado oscuro que dejaron. Si estás tratando de encontrar un anime de Yakuza de acción, va a ser un poco complicado, porque vas a tener que buscar los animes un poco más viejos, pero si quieres animes algo parecidos, te recomiendo que busques animes de mafia. Ya dejando esta larga introducción, estos son los animes donde el protagonista es un Yakuza o un ex Yakuza. Empecemos con el top. Hina Matsuri La Shifumi Nita es un joven Yakuza exitoso que disfruta una vida tranquila, coleccionando cosas, jarrones, cosas antiguas de Japón y todo eso. Pero esta tranquilidad desaparece cuando una niña llamada Hina aparece en su casa de una forma bastante rara. Ella teniendo poderes telequinéticos, obliga a Nita que se pueda quedar en su casa. Hina tiende a perder el control, ya sea en la escuela o en la organización Yakuza. Nita está preocupado por la situación, pero sin darse cuenta le toma cariño a Hina y cuida de ella por instinto, dando así unas situaciones muy graciosas. Gaku Dolls Nos da la historia en forma de episodios cortos del legendario Tapsu, el inmortal, hasta que un día un terrible accidente lo deja muy mal herido, decidiendo así dejar de ser Yakuza y estar con su pareja Miku, convirtiéndose en el amo de casa ideal. Sin embargo, por más que luche por dejar el pasado atrás, entre clases de cocina, rutinas de gimnasio y actividades con las vecinas del barrio, el pasado está menos muerto de lo que él cree, y volverá para llevarlo por el mal camino de las maneras más rebuscadas, violentas y, por supuesto, hilarantes que pueda haber. Nisekoi La historia de un joven en una promesa que se hizo una chica que no recuerda, pero llevándola al presente, nuestro protagonista, Raku Ichishou, tiene la vida un poco complicada por ser el hijo del líder de la banda Yakuza, y es obligado a ser el novio de Chitoe Kirasaki, hija de una banda rival, para poder mantener la paz entre ellos. Nuestro prota está enamorado perdidamente de Kosaki Onodera, pero él no olvida la promesa con la chica de su infancia, dando así un anime harem con toques de comedia y romance, de los más clásicos que vamos a encontrar en el anime. Seto no Hanayome La historia trata de Nagasumi Michijio, un adolescente que, durante sus vacaciones de verano, va a la casa de su abuela junto a sus padres. Allí sufre un pequeño accidente en la playa, lo cual casi provoca que se ahogue, pero es rescatado por Sun Seto, una joven sirena que a su vez es hija del líder Yakuza que están bajo el mar. Eh, bueno, sí. Que por una tradición, el joven se tiene que casar con ella, o tiene que morir. Ya por lo absurdo que es, ya se pueden imaginar lo que es el anime, así que, bueno. Bueno, ya con esto tenemos otro Top Express. Bueno gente, espero que les haya gustado todos estos animes, y no olviden de dejar su like. Y si no están suscritos, háganlo para más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!